Hola que tal, aquí Gorko les saluda y ahora vamos a probar el nuevo pack de armas del Prey Day 2 tenemos nuevas armas en el inventario en mi caso pues no me quedan ranuras disponibles así que voy a tener que desbloquear una ranura y esto me va a costar un pincho de dinero vamos a comprar entonces el nuevo arma que es donde esta, aqui esta, Eagle Heavy Rifle ok bueno vamos a comprar entonces esta arma, tiene buen daño pero tiene pocas balas pero bueno vamos a comprarla entonces y vamos a probarla y en lo que respecta a las armas secundarias tenemos un par de armas nuevas, tenemos el Spec Ups Sub Machine Gun y la pistola Signature 40 pistol, así que también vamos a comprarlas en este momento para probarlas, ahora vamos a comprar Spec Ups Sub Machine Gun, ok vamos a equiparlo y ahora vamos a desbloquear una granura que me va a costar 800 mil dólares para poder comprar una pistolita de mierda que cuesta 38 mil, no jodas, moneda, no importa bueno aquí tenemos entonces esta arma que es el Eagle Heavy Rifle, como les digo tiene un buen daño pero muy pocas balas y poca precisión, aunque se le pueden poner un montón de accesorios para irla mejorando y de esta manera podemos convertirla en un arma bastante eficaz ok, ahora tenemos aquí el Spec Ups Sub Machine Gun, esta arma no me gusta mucho porque tiene muy pocas balas, apenas 30 balas, así que pues habría que ponerle un cargador más amplio para poder mejorarla, pero bueno, que chucha, vamos a ver ahora entonces el tercer arma que es esta, que es el Signature .40 pistol, parece pistola de juguete por el sonido y tiene buen daño de cerca, así que particularmente a mi me ha gustado bastante esta arma, bueno en lo que se refiere a los accesorios tenemos accesorios nuevos, tenemos aquí en Custom tenemos el Single Fire y también el Auto Fire, por ejemplo con este accesorio podemos convertir al rifle a fusil MT-08 en una especie de fusil de ráfagas porque recordemos que este fusil anteriormente era de un solo disparo, así que con este accesorio ya tenemos un arma bastante letal, o por el contrario tenemos por ejemplo el AMR-16 con el accesorio de el Single Fire podemos convertirlo en una especie de rifle de francochilador, así es, para que de esta manera mejore bastante la precisión y también el daño con un solo tiro podemos matar a uno de estos hueones que están aquí en el techo así que esta de la puta madre bueno ahora también se puede comprar, en lo que es recursos se puede comprar un nuevo paquete de accesorios que es el maletín con granadas, entonces podemos usar ya las granadas dentro del juego, dentro de las partidas aquí esta el maletín con granadas a ver, no yo las tengo, entonces entonces vamos a, vamos a fulminar a estos hueones con un par de granadas a la mierda a ver con que botón es, estas granadas, a ver con el 3 una mierda son 3 granadas por cada jugador, así que ahora si esta mucho mas divertido y bueno finalmente en lo que respecta a las mascaras tenemos 4 mascaras nuevas 4 mascaras de animales en mi caso me toco la mascaras de cabro no se porque bueno me lo voy a poner en este momento le voy a poner en este momento la mascaras de macho cabrillo ahí esta y nada mas amigos espero que les haya gustado el aporte ya saben que este nuevo pack de armas lo pueden encontrar en mi pagina así que les mando un saludo a todos y ya nos veremos hasta la proxima adios meh